Al encabezar el pago de bono a madres y padres pensionistas, los pagos únicos de marcha y póliza de defunción a 4,670 beneficiarios, con un monto de 11,500,000 pesos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reiteró su absoluta disposición de seguir trabajando de la mano con el SUSPEC e ISPEC, a fin de que se paguen puntualmente todos los compromisos para las y los trabajadores del Estado. Ante el secretario de Finanza Raimundo Segura Estrada, de la presidenta del DIF Liz Salgado Pineda, Anacleta López Vega encargada del despacho de la Secretaría General de Gobierno y de Adela Hernández Angelito, líder del SUSPEC, la mandataria estatal dijo que como un acto de justicia social se está dando cumplimiento a esos pagos. Hoy con una inversión de 11,500,000 pesos estamos pagando diversos conceptos que repito, aquí no es de que la gobernadora quiso pagar o, bueno, en algunos casos, en la mayoría de los casos, a veces sí hay recursos, pero hace falta voluntad y sensibilidad de los gobernantes, eso sí es cierto. Puede haber recursos, pero si no hay sensibilidad y si no hay voluntad, poco se puede hacer. Subrayó que se han ido subsanando pendientes de administraciones anteriores con ahorros y mecanismos de transparencia para poder pagar de manera puntual los compromisos de su administración a las y los trabajadores estatales, así como a pensionistas. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos. Gracias.